buenas buenas bienvenidos a mi canal fran lis como les va gente como están estamos en este momento muy contentos de traerles un nuevo proyecto si en este caso un proyecto de gente conocida gente que ya está en el palo del nfc de los criptos juegos estamos hablando de la gente que creó de skype trapper games y seguramente lo habrán visto lo tenemos por acá es un juegazo si estamos hablando de un juego del estilo monopoli si miren lo que son estos diseños bueno este es el juego anterior pero ahora yo les vengo a presentar lo que es de land city de land city es un juego del estilo como decía monopoli estamos hablando donde vamos a tener bienes raíces donde vamos a poder manejar nuestra ciudad nuestros edificios y esta gente está presentando un proyecto tipo de estilo metaverso porque van a manejar varios proyectos con una sola moneda entonces de alguna manera vamos a tener también una economía media global entre los proyectos es muy interesante y también muy pero muy ambicioso yo les voy a mostrar ahora un poquito de cada cosa porque tienen todo tiene mucho avanzado tenemos acá ya la gente que lo desarrolla que seguramente si estuviste investigando el juego anterior los estén los tendrás visto este es el equipo de desarrollo que obviamente dejan todo para que nosotros los podamos conocer obviamente como siempre decimos no es mucho pero es importante verles las caras saber que a quién está del otro lado y que son capaces si de poner la caripela así ni ponerle el pecho al proyecto a lo que están desarrollando eso nos da un poquito de tranquilidad siempre que hablamos de proyectos nuevos y antes de sumergirnos en lo más importante en el wallpaper porque hay que leer bastante hay que mostrarte un poquito de qué va el juego te voy a pasar este adelanto si esta especie de motizar que tienen del proyecto donde podemos ver de qué se trata así cómo se va a ver en una vez que se ha lanzado todavía no han lanzado de hecho están en su preventas si de nft ahora vamos a ver un poquito de todo este juego está desarrollado en la red de polígons si o sea que vamos a manejar esta red que también se va posicionando a medida que va pasando el tiempo a ganando si su lugar dentro de lo que es los juegos blockchain porque ha demostrado ser capaz de soportarnos de darnos este un buen servicio si esto es lo que la demo y ahora sí nos vamos a pasar a lo que ese wallpaper para leer un poquito y contarte de qué se trata este juegazo tan ambicioso y para irnos al wallpaper primero tenemos que pasar por el home del sitio que acá lo vemos con un sitio con un vídeo muy muy lindo que muy ilustrativo del juego que la verdad que se jugaron ahí en una muy buena presentación dentro de lo que es el menú vamos a encontrar la preventa que está activa que ahora lo vamos a ir a ir a ver tiempo al tiempo y después tenemos la parte de white paper donde podemos elegir en español y en inglés y la por la el menú de compras y el link el acceso a la compra porque tenemos acceso a la compra porque el token ya está listo ya lo podemos utilizar estamos hablando del dsg que es el token que se está usando en skycraper game actualmente y como les dije como esto es una especie de metaverso o un metaverso en sí entonces vamos a manejar el mismo token y eso es interesante porque acá ya sabemos que tienen una moneda con un historial de que nosotros podemos ver cómo viene funcionando y demás y eso nos puede dar bastante en tranquilidad a la hora de entrar en este nuevo juego sí ahora sí vamos a ir a lo que es el white paper para poder ver un detalle de qué va el juego ya te voy adelantando que básicamente tenemos nfts tenemos casillas tenemos parcelas y esto va a ser una gran ciudad que vamos a tener que administrar de alguna manera o ser parte de algún de alguna de un pedacito de esta gran ciudad para poder hacer ganar ya hacer ganancias a tener un profit y ser parte de un muy buen juego y aquí dentro de lo que es el white paper ya podemos ver un poco la idea de esta gente sí que ahora voy a mostrarle está por ahí también la empresa así esto pertenece a una empresa que obviamente está dedicada a todo lo que es blockchain y juegos nft y donde quieren incluir un poco al al mundo de los juegos a la comunidad de juegos todo este tema de las casas y bienes raíces de acuerdo acá tenemos un poquito la idea si básicamente si nosotros podemos ser propietarios de lo que son casillas u nft si uo nft los nft vendrían a ser los edificios que ahora se los voy a mostrar un poco lo vimos al principio está muy muy bueno va a haber mil trescientos cincuenta casillas diferentes en las cuales podrás poner tus nft si casillas se serían así como no parcelas este edificios de apartamentos atracciones turísticas empresas de servicios sanidad y suministros y edificios reservados ciento cincuenta casillas extras para asegurarnos en la economía del juego para hacer un total máximo de mil quinientas casillas y dentro del tablero la verdad que se viene bastante interesante ya te interesa un poco de lo que va así acá habla de la economía si la economía como siempre lo más importante y lo que más nos debe interesar a todos lo que queremos sacar más allá de jugar divertirnos al sacar obviamente un profit y dentro del apartado de economía justamente nos hablan de las estrategias que podemos tomar dentro del juego tenemos la posibilidad de ser dueños de casillas o bien dueños de nft o bien de los dos si eso lo dejan para que nosotros decidamos y dependiendo nuestro bolsillo podamos armar nuestra estrategia dentro del juego y después nos comentan de dónde vienen las ganancias de dónde vienen las recompensas y esto justamente lo dicen acá que se van a vender mil quinientas parcelas a un precio de salida de en una subasta de 10 mil dsg si nosotros vamos si dsg vamos a coin maker cap buscamos dsg si no me equivoco es el del juego anterior el dijimos skycraper game vamos acá y vemos cuántos el día 10.000 dgc si acá dice que 10.000 a ver si esto no se me tila se me está tirando acá no sé medio raro 100.000 10.000 son 17 dólares tenga tengan en cuenta que esto va a ser una subasta no sé si justamente se van a vender en 17 dólares o a partir de 17 dólares pero empieza desde un precio muy económico accesible así que por ese lado buenísimo para nosotros que querramos empezar con poca inversión y después tenemos eso va como se va a completar en 15 millones si de dgc que va a ser básicamente la pool de recompensas y también va a haber otra entrada que va a ser de los feeds son un 10% de todas las operaciones que haya dentro del del juego si los feeds dentro del juego que también van a ser parte de lo que es las recompensas obviamente te voy a dejar el white paper en la descripción para que vos puedas leer en detalle todo esto y te saque por vos mismo todas estas dudas después tenemos el marketplace que obviamente es donde nosotros vamos a poder comercializar nuestros nft si donde nosotros vamos a tener que en cuenta de que si queremos vender un nft que sería un edificio no tiene que estar dentro de una casilla lo deberíamos sacar de la casilla o bien venderlo a las dos cosas en forma de papá acá dice existen en juego marques play donde podrás vender las casillas y nft básicamente lo que le dije yo y después tendremos cómo adquirir un nft de acuerdo y hablando de nft actualmente hay una preventa activa así de lo que son los nft pero también nosotros lo vamos a poder adquirir como decíamos anteriormente dentro de marketplace ahora vamos a pasar a ver la preventa ver el precio ver la verdad que los edificios se ven muy lindos este y acá hablan un poquito de la rareza de los distintos edificios o nft ahí se pone bueno porque habla un poco del juego porque ahora está bien y habla mucho de la economía y qué sé yo y por ahí se parece un poco denso pero acá ya podemos descubrir un poquito de lo que va a ser el juego básicamente si yo tengo un diste uno de estos este edificios nft si por ejemplo no sé tengo un apartamento en detrás de donde alojo trabajadores en algún momento puedo necesitar este que venga salud porque tengo los trabajadores este enfermos no sé o se ha roto algo dentro de mi apartamento y necesito mantenimiento entonces ahí voy a necesitar de otros usuarios que tengan departamento o nft de esas especificaciones que me den soporte si un por ejemplo una empresa de mantenimiento si yo necesito mantenimiento en mi edificio voy a tener que buscar un usuario que tenga este o un edificio que tenga este este tipo de servicio y venga asistirme para poder yo desarrollar de eso de desarrollarme como dentro de la de del juego entonces de esto habla la mecánica del juego si no es solamente que voy a poner mi edificio y ya está si por un lado puede ser ingresos pasivos pero también hay maneras de empoder este obligaciones dentro del mismo juego que van a hacer que sea mucho más divertido esto está muy muy bueno ahora sí vamos a pasar un poquito a las parcelas dentro del apartado de parcelas obviamente nos habla de la distribución nos hablan del costo acá estamos hablando de que va a ser subasta a partir del 10.000 dsg que es lo que habíamos visto hace un ratito que es hoy está en 17 dólares y ahí seguramente si es una subasta hay que ver en cuánto llega y que va a ver este 50.000 dsg también hablan de que vos si tenés un dsg perdón una parcela la podés vender en el marketplace obviamente pero te van a dejar un límite para la venta si o sea no podés venderla más de un 150 por ciento más digamos y eso va a ser una regulación dentro del mercado que está muy buena no se olviden ahí cuando salió por ejemplo no sé les digo guanaca compraban una 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 land por 200 dólares y después la vendían a 5.000 dólares entonces estamos hablando de que rompen un poco la economía porque está bien una sola persona se está llevando un montón de dinero por una parte del juego y está limitando quizás a gente que realmente quiere entrar al juego y ser parte del ecosistema del juego y está haciendo que la ganancia sea para uno o pocos este y haciendo inaccesible a mucha gente que si quiere entrar al juego y jugar nada más eso está bueno me parece una medida que esté bueno no existe el 150 por ciento quizás es poco no porque aquel que estuvo arriesgó desde un principio comprando una parcela y demás este y después éste la pueda sacarle solamente un 150 por ciento quizás es poco no sé eso lo dejo para a tu criterio como dicen este después hablamos de las rarezas de los edificios y esto no lo ve no voy a verlo en detalle pero te voy a hacer si traer un detalle que me pareció súper importante y que me parece súper este que resalta el juego si nosotros vamos a tener distintas rarezas dentro del juego cara con distintas categorías y hay por ejemplo en salud hay 10 es una categoría que ya empieza por la rareza que tiene este hay muy pocos edificios estamos hablando de que por ejemplo para la salud tenemos un total de 18 comunes ok entonces dentro de un juego muy grande estamos hablando de un juego donde solamente va a haber 18 edificios de salud común y uno puede ser el tuyo entonces quizás me parece que eso le va a dar una importancia imagínate que se che andale al al edificio de salud de friendly que está acá que te atiende muy bien no sé es como que nos da una cierta exclusividad si si vos tenés un edificio de mayor rareza porque son medios exclusivos eso está muy bueno después acá habla de la distribución si de los este la distribución de los toques o sea de las ganancias estamos hablando de que cada edificio tiene un nivel del 1 al 10 y que lo puede ir mejorando y cuando mejor sea su nivel va a tener mayor este ganancias obviamente y también hablando un poquito de que vamos a obtener de poder este tener ganancias en distintos toques porque esto es un ecosistema como ya les dije muy grande hoy por hoy ya hay un juego este estable que ya están en el mercado y este sería el segundo y creo que hay dos más que están en el enjón que habría que ver ahora vamos a pasar a ver un poquito el sitio web creo que están ahí que también van a estar para ser parte de esta de este ecosistema así y volviendo al sitio web les quería mostrar acá un apartado interesante dentro del sitio web habíamos visto lo que es la demo del juego lo que quiero mostrarles acá un poquito lo que es donde hablan de la economía acá cuentan un poquito miren acá muestran los nft ahora lo vamos a ver en la presei que está todavía activa también hablan de la distribución si de distinto de dependiendo los niveles este y explican cómo cómo van a ser la distribución este de dónde van a salir estos fondos de dónde vamos a cobrar esta este dinero y tengan en cuenta que este vamos a tener distintas recompensas también por el trabajo de en conjunto dentro del juego sí y demás este vídeo me parece que es para mirarlo y analizarlo a la profesión les invito a que lo obviamente lo vuelvan a mirar este con detalle y sacar sus propias conclusiones pero yo me adelantar un poquitito y ver lo que es porque obviamente no quiero hacer el vídeo súper largo ya me sé que me estoy yendo al carajo vamos a ver acá nos dan el número si el número específico o sea el número que ellos piensan este repartir en recompensas en lo que va del año estamos hablando de un millón punto 147 mil 500 dólares en el primer año del juego más si las ganancias de los otros juegos del ecosistema si recuerden que ya tenemos uno y creo que hay dos más que están dentro del juego eso es increíble teniendo en cuenta que dentro del juego va a haber solamente creo que este 1500 parcelas o sea va a ser una cantidad reducida de personas jugadas jugando perdón jugadas jugando y que se pueden llegar a llevar esta parte de esta recompensa que dentro de un año que es impresionante si vamos ahora para ir cerrando el vídeo vamos a ver un poquito lo que es la preventa que está activa y que yo te voy a invitar si obviamente estás interesado en el juego que puedas participar acá se ven los edificios ya vendidos y me pone triste ver que por ejemplo lo que es la torre eiffel ya se vendió y ahora ha sido una locura el que lo tiene súper suertudo este acá tenemos recuerden que este juego está en la red de matic si o sea de polygon este van a tener conectar estamos hablando de 500 matic poder comprar un paquetito de estos que creo que es aleatorio y te puede llegar a tocar alguno de estos y la verdad que se ven muy lindos muy bien presentados los nft te voy a dejar también todo lo que son este white paper sitio web también los otros sitios todo lo que tiene que ver con redes y link enlaces que vos necesites para meterte el juego e investigar un poco te los dejo en la descripción y obviamente si llegaste hasta acá te voy a agradecer que me te suscribas al canal si lo hiciste hasta ahora para estar al tanto si atento a todos los vídeos de todos los vídeos que vengo subiendo con respecto a estos proyectos a todas las oportunidades que van saliendo en juegos nft y cripto juegos también si realmente te sirvió la información agradezco tu like y tu comentario que súper me súper apoyan para seguir creciendo en esta comunidad y en este mundo del nft ahora sí me voy y espero de que este vídeo realmente te haya sido útil me voy a ir te voy a mandar un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye